Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más, aquí en mi canal. Y en el día de hoy os traigo este vídeo a modo de opinión. Ya sabéis, tanto os gustan estos tipos de vídeos y en más, me lo pedisteis ayer en Twitch. Recordad, tenéis en el comentario fijado y en la caja de descripción el enlace para que vayáis. Y comencéis a seguirme también por Twitch porque estaré haciendo diversidad y multitud de directos a lo largo también de esta semana. Ayer estuvimos en vivo y en directo durante más de tres horas comentando, reaccionando, analizando esa Red Bull Nacional de Argentina. Y por eso hoy, como me lo pedisteis en el chat, traigo este vídeo de opinión también a modo de resumen. De lo que a mí, bajo mi punto de vista, bajo mi perspectiva, me pareció la Nacional de Red Bull Argentina, como digo, del día de ayer. Vamos a ir desgranándola poquito a poquito y vamos a ir comentando multitud de consideraciones, así que vamos para allá. Sin lugar a dudas, es la peor nacional de una Red Bull en toda la historia de todas las Red Bulls que he visto, que no son pocas. Yo creo que es la peor de nivel. En cuanto a nivel se refiere, solo podemos destacar alguna reciclada y alguna rima de trueno, pero muy pocas. Dos contadas, de verdad. O sea, con los dedos de una mano podría contar las rimas buenas que se dieron lugar durante todo, todo, todito el transcurso del evento. Es decir, los MCs argentinos están inflados a más no poder por los fanboys, por esos nuevos fans que llegan al mundo del freestyle, veas el caso de trueno. Y luego, a la hora de la verdad, cuando toca dar nivel, ninguno. Porque realmente trueno es ganador, justo vencedor, porque los demás tampoco hicieron méritos para llevarse esa Red Bull nacional de Argentina. Trueno fue el que por inercia, finalmente, se acercó más, se acercó más, y eso que tenía el cuadro más complicado, que terminó siendo el más flojo, pues es que los dos se iban a la par. O sea, con todas las expectativas que había en un cuadro donde estaban todos los cocos, Clan, Sub, Nacho, Zainas, Tua, Trueno, estaban todos, al final una decepción brutal. Creo a lo mejor que teníamos las expectativas muy altas, o es más bien lo que estoy comentando. Están inflados, hiper, mega, ultra, sobrevalorados, y yo creo que la evidencia fue el día de ayer, donde el nivel se basaba única y expresivamente o bien en recicladas, en un 50%, y el otro 50% en rimas muy básicas, ya vistas o directamente malas. Por otro lado, creo que es la Red Bull con más tongos que he visto. O sea, era tongo tras tongo, tras tongo y tras tongo. A destacar sobre todo, en primera ronda, el Clan, Sub, y después es Roma contra Dozer. De verdad, creo que es aún peor el tongo de Roma, porque básicamente lo único que juega a sus cartas es cartas populistas, y Dozer para mí le pega una felpa a las cosas como son. Hay que destacar que en el jurado se encontraban Woz, The Toke y Asesino. Para mí, tres grandes MCs, tanto a nivel histórico como actualmente, los considero de lo mejorcito que hay. Pero esto desmonta la gran falacia, el argumento de The Toke, para desacreditar a Juan Zin, que para juecear, y para votar, y para saber valorar freestyle, hay que competir previamente en grandes competiciones. Pues bien, en el día de ayer lo comprobamos que es totalmente falaz ese argumento. Pues The Toke, Asesino y Woz se equivocaron en muchísimos momentos. Ya no solo en el Clan, Sub, o en el Roma Dozer, es que conté hasta unos 7 u 8, sin exagerar, tongos. Además, también hay que añadirle que el público también tiene parte de culpa, solo hay que verlo en el Stuart Zaina. Donde cuando veíamos que había ahí una posibilidad de réplica, a la mínima, pararon tres veces consecutivas, si no recuerdo mal, la batalla, y hundieron al chaval, hundieron a Zaina. Ahí estaban muy parejos, yo creo que se veía de lejos que iba a ser una réplica. Y gracias al público, también alentados por Misionero, que Mision grita cualquier cosa, y eso ya es algo habitual, al parar la batalla, claro, no es lo mismo ese juego psicológico para un chaval, no sé qué tiene Zaina, 14, 15, 16 años, que para alguien como Stuart, si hubiese sido a la inversa, seguramente no se hubiese venido tan abajo, que también. Pero claro, al chaval le terminaron de fastidiar la batalla, que empezó muy bien, bueno, muy bien dentro de lo que cabe, dentro del nivel que había. Yo creo que estaba por encima ligeramente de Stuart, y luego llegó esa segunda ronda donde ya, totalmente hablando mal y pronto, se la jodieron. El público, ese público tan reservado, como dicen ellos, tan pasional, parando la batalla porque un MC acaba de respirar. Pararon la batalla en demasía, por rima muy básica, solo por ver puro show, puro espectáculo, y con afán de pararla. Ya de por sí, los MCs argentinos tienden a pararse a la mínima, véase el caso de Cacha. O sea, pues imagínate, si el público va con las ganas y con el afán de gritarlo todo y parar absolutamente la batalla por cualquier rima, pues le tocó a Zaina salir mal parado de esta consideración que comento. Pero toda la culpabilidad no recae solo en los participantes, que sobre todo tienen gran parte de culpa. No solo recae por el jurado, por equivocarse una tras otra, una tras otra, dar unos veredictos muy extraños. No solo la tiene también Misio la culpa de que la nacional haya salido como ha salido, porque como grita absolutamente todo este hombre, y ojo, que dejó de gritar muchas cosas. O sea, hubo momentos de puro silencio, de silencio absoluto también por parte del público. O sea, fíjate, el público argentino que grita absolutamente todo callado 100%, al igual que Misio. Pero, muy fuerte, como digo, no solo culpa del jurado, de los participantes, de Misionero, del público, que o bien, o grita todo o no grita nada. También hay factores externos, como son ciertos youtubers con un corte que ya sabéis cómo es, sensacionalista, amarillista, de tono, vamos a decir, queda bien, políticamente correcto, todo, ¡guau! Me vuelvo loco, miniatura, ya sabéis, ¡uh! Ese tipo de youtubers, ese corte de youtubers, alimenta a este circo mediático, a este circo del show por el show, de cualquier cosa es válida, cualquier cosa es buena, y ayer lo vimos. O sea, por ejemplo, mira Mowgli Hawk, o sea, no terminó el evento, ya había subido una batalla de trueno, con el típico careto y demás. Y además, ese corte de youtubers, no solo única y expresivamente Mowgli Hawk, sino, vamos a decir, todo lo semejante a él, por poner un ejemplo claro, alimentan este tipo de cosas, que llega un nacional de Red Bull a Argentina, que van a decir que es la mejor de toda la historia de Argentina, que tal, que no sé qué, y viene a ser la peor sin lugar a dudas. O sea, es un cúmulo de factores en una coctelera, que si se agita, sale esta Red Bull nacional de Argentina, que es totalmente para olvidar. Gracias a esas reacciones de youtubers, teatralizadas, descontextualizadas, y además súper exageradas, pues al final pasa lo que pasa, que los chavales creen que cualquier rima es válida para poder gritarla. Sobre predicciones, podéis comprobarlas en el directo de Twitch, que prácticamente todo lo que iba diciendo, se convertiría en realidad. Y antes de empezar el evento, el día de antes, dije que Trueno iba a ganar, y cuando vi la tónica general de cómo transcurría el evento, 100% sabía que se iba a llevar el trofeo a Trueno. Es que solo había que ver el cúmulo de energía, sensaciones que había allí. Un jurado que se estaba dejando llevar por veredictos muy extraños, un público que gritaba absolutamente en todo, entonces yo creo que le venía todo de cara a Trueno, y que simplemente se tenía que dejar llevar por la inercia, que así lo hizo, y finalmente se plantó en la final donde simplemente tuvo que hacer ese empujón, ese sprint final para llevarse el trofeo. Sobre el formato, me pareció todo un error, 4x4 casi en su totalidad, exceptuando la final, donde creo que hubo un minuto y fin. Creo que es un error. Si a Red Bull algo le ha caracterizado es en esa persistencia de intentar mantener el formato a minuto, que creo que es algo que le caracteriza y creo que es un acierto, pero para algo bien que hace Red Bull, van y lo cambian por el sensacionalismo, el borbo típico de estos 4x4, de parar la batalla por las respuestas. En fin, creo que estamos haciendo que se estanque el freestyle. Yo muchas veces lo digo, si me caracterizo por colocar tantos ceros y tener tanta exigencia, y tener un criterio distinto, no es para reírme de la gente, ni mucho menos. Al contrario, es para intentar evolucionar, intentar que esto mejore, para que no pasen cosas como ha pasado en Red Bull Argentina, porque claro, es que solo había que ver rimas previsibles, rimas básicas, rimas ya vistas, rimas recicladas, y poco o nada destacable en cuanto a nivel se refiere. Pero ¿qué pasa? Que el circo mediático de grandes youtubers, en lugar de decir, no, esto está mal o ha habido poco nivel, al contrario. Qué colada, qué bueno, sí, trueno, reservado, esto no sé qué, y esto más allá, pero todo bien, políticamente correcto, todo el buenismo, etc, etc, etc. Alguien tiene que decir que esto no es el camino. Este no es el camino, evidentemente. Yo, otra Red Bull Argentina, así, de verdad, no me la trago. Es infumable. Yo ayer seguí en el directo de Twitch por vosotros, porque me estáis dando un gran recibimiento en esa plataforma, y al final, pues mira, me quedé las tres horas por vosotros. Pero yo, por cuenta propia, como amante del freestyle desde hace muchos años, en esta comunidad, desde luego, desde luego, que no hubiese visto el evento entero. Como conclusiones finales, el ganador, para mí, real, de esta Red Bull Argentina Baté de los Gallos fue Zone. Zone y sus beats. Muy acertados, basones, la verdad, en resumidas cuentas, basotes, y para mí Zone fue el más acertado. Es que ni hasta los comentaristas fueron de mi agrado. Tanto Juancín como la otra comentarista que la acompañaba, de verdad, hacían comentarios que, de verdad, creo que no estábamos viendo la misma batalla. Entiendo que son de allí, que son argentinos y que tienen que defender lo suyo, pero mucho canteo, mucho canteo, las cosas como son. Y en resumidas cuentas, ya digo, lo único, salvable, destacable, la actuación de Zone, que fue brillante, esos beats, cuando no se repite y saca todo su repertorio, es sublime. Y como última reflexión final, visitas, una vez más, se demuestra que no es sinónimo de buen nivel. Y lo hemos visto en esta Red Bull Argentina Batalla de los Gallos. Decidme vosotros, algo destacable, algo que os haya gustado, a mí, de verdad, solo Zone. Lo demás ha quedado en evidencia de que Argentina, en este momento, a nivel de freestyle, es el fiel reflejo de lo que no se debe hacer en esta comunidad y que luego pasa el efecto contrario, que realmente se alienta a ese tipo de actuaciones, a ese tipo de rimas, a ese tipo de nivel, de inflar a la gente, de inflar a los MCs, cuando es que no se dio lugar ni un solo batallón. Ni un solo batallón, no, es que no solo eso. Es que no hubo continuidad de buenas rimas. Además, de verdad, no hubo nivel en esta Red Bull de Argentina Batalla de los Gallos 2019. Quiero saber tu opinión. Hazmelo llegar en la caja de comentarios. ¿Hay algo destacable? ¿Hay algo salvable? O es que a lo mejor yo estoy equivocado y realmente fue la mejor, la mejor Red Bull Batalla de los Gallos jamás vista. Para mí no, ¿eh? Es la peor que he visto hasta la fecha, sin lugar a dudas. Si no me lo quieres hacer llegar por la caja de comentarios, por aquí, en mi Instagram, vía MD. Si no, también charlamos, hablamos, dudas, preguntas, sugerencias, lo que queráis, amantes del freestyle. Y nos vemos en el próximo vídeo.